Si puede ser cierto. Muchas gracias, siempre me agradezco mucho por el apoyo de ustedes. Yo les decía hace rato que la petición que tengo con el alcalde, que los apoyó también. Y hace rato estoy viajando por el pizarro. Yo, como decían los compañeros, no es mi persona, es de nuestra niñez, pues, de educación. Entonces, estoy esforzando también de ir y bajar, y tocando puertas allá en la municipalidad, por saber, pues, por la educación. Entonces, muchas gracias a parte del alcalde, tanto de ustedes como de la corporación. Lo agradezco mucho. Entonces, como les decía a ustedes, por frase, muchas gracias, porque creo que hay necesidad en todas las escuelas, no solo aquí, ¿verdad? Aquí estamos necesitando dos. Entonces, pues, muchas gracias como uno, ya con una ayuda para nosotros, pues, no más con el distinguido maestro, porque tienen necesidad de ellos, de donde apuntar todos los alumnos. Entonces, siempre les agradezco mucho, ¿verdad? Porque el apoyo que ustedes nos brindaron, llegó un apoyo para nosotros. La comunidad, pues, no tiene posibilidad de comprar un pizarro. Sí, hasta ahorita no sabemos realmente cuál es el costo, ¿verdad? Pero... ... ... ...